Y perdón, ya nada más como una nota final, porque aquí se me pasó dos observaciones, ¿sale? Esta sería la estructura del polisilogismo con la estructura de un silogismo sorites. Esta es la que hicimos primero. Dos premisas, una conclusión. Esta conclusión se convierte en primera premisa de un segundo silogismo sorites. Luego, esta conclusión del segundo silogismo sorites pasa a ser primera premisa de un tercer silogismo sorites. Luego, esta conclusión de este tercer silogismo pasa a ser primera premisa del cuarto silogismo sorites. Y así le podemos seguir. Igual, aquí esta conclusión de este silogismo pasa a ser primera premisa para el quinto silogismo sorites. Aquí esta fue la primera que hicimos. Acuérdense, A, B, B, C, por lo tanto, A, C. Pero les había dicho que también le podemos aumentar otra premisa. Y aquí si yo quiero, digo, puedo poner cuatro premisas y una conclusión, dependiendo de cómo lo vaya desarrollando yo. Pero igual aquí les pongo mi primer silogismo sorites, abarca aquí. Una, dos, tres premisas y una conclusión. Pero el segundo silogismo sorites va a empezar desde la conclusión. Una, dos, tres premisas y una conclusión. Y este va a ser mi segundo silogismo sorites. Lo estoy encadenando a través de la conclusión, de la anterior. Ahora, aquí en donde termina la segunda, el segundo silogismo sorites, aquí en la conclusión. De aquí, de esta conclusión, empiezo el tercer silogismo sorites. Ajá. Uno, dos, tres y su conclusión. Y por último, de esta conclusión, saco otro o comienzo otro. Un cuarto silogismo sorites, uno, dos, tres y su conclusión. Y si quiero, puedo hacer uno con cuatro premisas y una conclusión y así me sigo. Ajá. Entonces, si se fijan, si nosotros comparamos las estructuras del polisilogismo con la estructura del silogismo sorites y con la estructura del silogismo típico, bueno, vamos a comparar estas dos, que son de dos premisas y una conclusión, dos premisas y una conclusión. Este, pues obvio que no van a ser las mismas letras, porque acuérdense que aquí es, bueno, sí empezamos con A, B, pero para nuestra segunda proposición, en la de estructura del silogismo sorites, este predicado va a pasar a ser sujeto. Pero en el caso del silogismo típico, lo que sucede en la segunda, perdón, premisa, en la premisa menor, es que vamos a agarrar un ser que entre en esta idea y así lo vamos a encadenar. Ajá. Entonces, por eso, aunque tengan los términos acomodados de manera diferente, siguen siendo polisilogismos porque se están encadenando un silogismo con otro a través de la conclusión. Un silogismo con otro a través de la conclusión. Ajá. Ahora, otra cosa que les dije y que ahorita ya, este, por cuestiones de tiempo no me alcanzó en el otro video, yo les dije que para hacer un silogismo sorites, perdón, un polisilogismo con la estructura de un silogismo sorites, era más fácil empezar. Ahí, ¿dónde está? Era más fácil empezar de abajo hacia arriba. Ajá. Esto, por ejemplo, si queremos empezar con que Fido es un dálmata y los dálmatas son perros, y los perros son cánidos, y los cánidos son carnívoros, o sea, por poner un ejemplo, ¿sale? Pero, este, o sea, pero era como para poner el ejemplo este, pero no necesariamente tenemos que empezar de abajo para arriba, o sea, incluso ni siquiera podemos hacer esto. Simplemente yo con que agarre cualquier idea y tenga su propio predicado, yo puedo sacar de aquí, este, un silogismo sorites. Ajá. Por ejemplo, yo puedo decir los animales son heterótrofos, y después, obviamente, este, para el siguiente, la siguiente proposición, podría poner los heterótrofos, este, se alimentan de otros seres, y después ese predicado lo paso a la siguiente, este, los que se alimentan de otros seres, este, son, no sé, cualquier otra cosa, ¿sale? Este, que aquí nada más lo que, lo importante es que seamos bien cuidadosos de, este, ver que nuestro, que nuestro sujeto tenga un predicado que sí es coherente, que sí coincide uno con otro. Ajá. Este, que sujeto y predicado sí van de la mano, no que vaya a poner así como que cosas que, este, me empiecen a dar así como que razonamientos incorrectos o que terminen siendo falsos. Ajá. Incluso lo vimos ahorita aquí, este, con el último ejemplo que hicimos, el polisilogismo con la estructura de un silogismo sorites, y este con un conectivo condicional. Este, si estudio, entonces aprendo. ¿Qué sucede si aprendo? Ah, pues tengo conocimientos. ¿Qué sucede si tengo conocimientos? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué se va derivando de este antecedente? Si yo hago una cosa, ¿qué resultado tengo? Ajá. Igual aquí le podemos poner, este, si es diciembre, entonces, este, es invierno. Si es invierno, entonces hace frío. Si ya hace frío, entonces lo que sea. Ajá. Entonces, no necesariamente empezamos de abajo para arriba, dependiendo, o sea, este fue un ejemplo que les puse, pero lo podemos hacer de arriba para abajo y tomando en cuenta otras cosas. Ajá. O sea, aquí no me puedo, no me voy a seguir exactamente con esto. A lo mejor tomo una idea y de esta idea ya la voy encadenando con otras, este, con otras ideas. Ajá. Ahora, este, también se me había pasado, les quería poner un ejemplo. Me encontré apenas, este, un, una imagen con un siloquismo sorites. Cuando, cuando nosotros vimos un siloquismo sorites, los siloquismos sorites, yo les dije, eh, una de las reglas es que no, no hagamos, este, que nuestras proposiciones estén en afirmativo. Ajá. Que sean afirmativas. Yo les dije, traten de no usar proposiciones, negación en sus proposiciones. Ajá. Que sus proposiciones no sean negativas. Porque a veces eso nos puede llevar a algún error. Pero, este, si somos, ay, ya no lo encuentro. Ya. Pero si somos, este, o sea, de todas formas, si nosotros podemos hacer, o somos inteligentes para poder ir relacionando el sujeto con el predicado o el antecedente con el consecuente dentro de un siloquismo sorites, este, no habría ningún problema. Y les quiero enseñar aquí un ejemplo, este, que me encontré en, en, en una página de internet, en, es de un doctor que, bueno, ya se, recientemente falleció, se llama Frank Suárez. Hay una imagen que tiene esto, que, bueno, yo luego, luego que lo vi, dije, ay, ese es un siloquismo sorites. Y no importa que él esté utilizando negaciones, de todas formas, le sale. Ajá. Y lo vamos a ver. Por eso les quería también este poner aquí. Y esto ya no es de polisilogismo, es nada más digamos que como una nota adicional al siloquismo sorites. Ajá. Él dice, que si no hay metabolismo, entonces, vamos a poner el entonces de una vez en todos. Si no hay metabolismo, entonces, no hay energía. Ajá. Antecedente, consecuente. Este consecuente, va a pasar a ser antecedente en la siguiente proposición. Si no hay energía, entonces, no hay movimiento. Este antecedente tiene su propio consecuente. Ahora, este consecuente pasa a ser antecedente en la siguiente proposición. Si no hay movimiento, entonces, no hay vida. Ajá. Y él hasta ahí le deja. Ajá. Esto lo, digamos que este, este lo fue encadenando él. Ajá. De acuerdo a sus conocimientos, él vio. Y yo cuando lo vi, me di mucha risa porque dije, bueno, la conclusión, aunque él no la puso, nosotros la podemos sacar. Ajá. Este, y me di mucha risa porque cuando vi los, este, ejemplos que yo les había puesto de que los seres vivos, este, pues, en metabolismo, bueno, resulta que es la conclusión que sacamos de aquí. Ajá. O sea, yo lo hice así, este, nada más, este, ni había visto este. Entonces, cuando vi este, se me hizo así como muy curioso. Conclusión. Antecedente de, la primera premisa, consecuente de la última. ¿Cómo nos quedaría? Por lo tanto, por lo tanto, si no hay metabolismo, no hay metabolismo. Entonces, antecedente de la primera premisa, consecuente de la última. no hay vida. no hay vida. Ajá. Y lo subrayamos. No hay metabolismo. Entonces, no hay vida. Porque ahorita no le estoy poniendo yo las letras. Se las voy a poner con lápiz, ¿sale? Porque ahorita les voy a cambiar. Aquí yo primero lo había puesto como si no P, entonces no Q. P sería que hay metabolismo y Q sería que hay energía. Pero como estamos negando, no hay metabolismo, le ponemos una negación. Ajá. Uy, creo que no se ha alcanzado a ver. Bueno, lo voy a poner. Hay metabolismo, es la letra P. Pero como lo estoy negando, le ponemos la negación. Ajá. Hay energía, sería la letra Q. Pero como le estamos negando, le ponemos su negación. Ahora, repito este. ¿Qué pasa si no hay energía? Este era consecuente, ahora se va a convertir en antecedente. Repito la Q. Ajá. Si no Q, entonces, no hay movimiento. Haber movimiento sería la letra R, pero como lo estamos negando, le ponemos su negación. Ahora, este se pasa para acá. Si no hay movimiento, entonces, que haya vida sería la letra S. pero como lo estamos negando, sería eso. Conclusión, si no P, entonces, no S. Ajá. Si no hay metabolismo, entonces, no hay vida. Ajá. Y yo cuando lo vi, se me hizo así como que bien curioso. Bueno, o sea, que justo uno de los ejemplos que yo les había puesto en el de los polisilogismos era que los seres vivos poseen un metabolismo. Entonces, cuando vi este, pues, aunque él no le puso obviamente la conclusión, este, pues, se saca. Ajá. O sea, la podemos sacar nosotros solitos. Entonces, si se fijan, bueno, la letra P, si no P, entonces, no Q, si no Q, entonces, no R, si no R, entonces, no S, y por lo tanto, si no P, entonces, no S. Yo lo había simbolizado primero así, pero acuérdense que podemos empezar también con las letras empezando del abecedario. Ajá. Pero es lo mismo. Si yo le pongo aquí, nada más cambiaría. Si no A, entonces, no B. Este sería A, este sería B y los dos estarían negándose. Si no B, entonces C. Este sería B, este sería C y obviamente con su negación. Si no C, entonces, no D. Este sería C y este D, obviamente también con su negación. Y por lo tanto, si no A, entonces, no D. Ajá. Este, es lo mismo. Ajá. Nada más aquí, lo único que yo aquí lo simbolice empezando a partir de la P, C, 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 Ajá. Y más que nada, porque pues estas son las letras que utilizamos para los silogismos que son muy grandotes, este, como por ejemplo el polisilogismo o el silogismo sorites. Entonces, este, si quieren, bueno, este, pónganlo como ejemplo en sus, si por ahí les queda un espacio en sus silogismos, en su tema del silogismo sorites, ustedes lo pueden poner. Ajá. Este, se está violando la regla de que no debemos utilizar negaciones, pero yo les decía, aún así, si ustedes hacen coincidir, si ustedes de verdad son cuidadosos de que el sujeto, si tenga relación con el predicado, o que el antecedente de verdad tenga relación con el consecuente, pues miren, o sea, no hay problema. Nos da un silogismo sorites que aunque tenga puras negaciones, es verdadero. Ajá. Es, es real. Ajá. Los seres vivos poseen un metabolismo, de formas diferentes, pero poseen un metabolismo. Entonces, aquí a la conclusión que se llega de esto que dice este señor, este doctor que ya se murió, es que si no hay metabolismo, entonces no hay vida. Y si es cierto. Ajá. Entonces, este, pues ya, es todo. Bien. y, bien. Gracias.